Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos siguen plataformas, no me voy a cansar de decirlo, 19 años al aire del fusil, y en este recorrido seguimos con esta semana de aniversario, encontrando y reencontrando a buenos amigos, ya lo hicimos en la mañana desde Paraguay con la gente de Cachuporras y el Buen Chirolas, y es un momento de reencontrarnos con un muy buen amigo al que queremos bastante, le echamos carrilla, porque si no hay carrilla entre nosotros, no siente el amor. Ahorita platicando fue al aire, vienen muchos planes para él, y es momento que nos platique de todo eso que está pasando con Pehuenche. Para los cuates, Rafa, para ustedes, Pehuenche. Hermano, un fuerte abrazo desde tu casa, porque pues también tienes casa acá, pero bueno, Rafito, un fuerte abrazo amigo, ¿cómo estás? Claro, no, mi fe, bien, muchas gracias, hermano, aquí, este, muy contento de estar en el fusil, siempre agradecido por el apoyo, el abrazo de tu parte, y pues nada, aquí contentos para promocionar una, una sorpresa, una fecha bien, bien, bien bonita que tenemos ahí en Puebla. Y aparte ya un rato, sin venir en ese sentido, como a tocar presencialmente, este, ahorita me estaba acordando que hubo un año, no me acuerdo si fue el año del Comuna, que este, que hasta yo bromeaba también a cuadro, ¿no? Que se van a decir que es guayabazo porque cada ratito salías, porque fue creo que el año también de, de Miranda, ahí está el aforo donde te vimos en Comuna. O sea, no me acuerdo, fueron como tres o cuatro entrevistas, que sí, sí, puro guayabazo contigo ese año, pero porque sí nos encontrábamos a cada ratito, y la ventaja es que a cada ratito había cosas que platicar contigo. Qué chido. Sí, es cierto, hubo una temporada que estuve yendo mucho para allá, pero como bien dices, híjole, yo creo que con Pehuenche no he ido desde hace, no sé, unos cuatro años o más. Entonces, pues sí, por lo mismo ahorita esta, esta fecha que estamos promocionando, bueno, no sé, ya lo digo o no lo digo. Pues sí, digo, la letra es para la próxima semana, la verdad. Ajá, o sea, ves que, ahí ya ves que tenemos una fecha, el próximo veintidós de junio, ahí, Vito ochocientos tres, Pehuenche y Centaurus, es mi, es mi regreso a Puebla, voy con la banda completa. Entonces, pues sí, aquí como, como decía mi Fer, pues es como un regreso muy esperado de mi parte, para mi pueblo, la Cholula es, es mi casa, y haberme tardado tanto en, 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 en regresar, pues, amerita, ¿no? Amerita tirar la casa por la ventana. Bien, que aparte, Rafa, digo, ahí corrígeme, pero según yo, oficialmente, no llegaste a presentarnos Vida Aventura Full Band aquí en Puebla, ¿no? O sea, desde que salió, no ha habido la oportunidad, porque bueno, también hay que, hay que decirlo como es, ¿no? Bueno, también pandemia, cositas así, en lo que se armaba todo para, para el regreso de los eventos, pero no te ha tocado presentárnoslo oficialmente, según yo. No, 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 Fer, justamente esta va a ser la presentación un año después de que salió, un año después de que salió el disco va a ser la presentación, así que, pues sí, la verdad es que como bien dices, por ahí, sobre todo en la independencia, ¿no? La famosísima independencia, pues, nunca es tan, nunca es tan sencillo, ¿no? Como todo este tema de los tours, nosotros, pues, muertos de ganas por ir a un montón de lugares y, y es muy bonito como, pues, la gente por ahí me escribe de muchos lugares del país, que quiere, quiere escuchar a Pehuenche, pero bueno, estamos todavía, todavía trabajando. Igual, platicamos detrás de, de cámaras, ¿no? De, de las colaboraciones y trabajo que se está haciendo, pues, para esto, para que el proyecto, el proyecto tenga una, pues, llegue a más oídos y, 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 y podemos presentar este disco y lo que venga nuevo en el mayor lugar, el mayor número de lugares posible, ¿no? Oye, que, que, que en esa, en esa parte ya ahorita, eh, retomaremos como todo lo, lo, lo que viene más adelante, pero me quiero ir un poquito más atrás aprovechando que si no habíamos tenido la oportunidad de platicar del material y de lo que pasó también previo, porque yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué tanto aprendiste de, de estar turiando, por ejemplo, con Carlos, de, con Carlos Atnes, de ser parte de la banda, de, de estar en un vive, de irte a, 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 a Pal Norte con él, más, muchas otras fechas, eh, como para alimentar a Pehuenche, en el sentido como de sonido, ¿no? O sea, hay cosas como hermanadas, lo tienes de alguna manera también involucrado en el material, pero te sirvió de algo esa parte, ese, ese paro a lo mejor por el hecho de decir, hoy comparto con amigos, pero también en esta experiencia, que ya la tienes con Timonequi, pero no al grado como de Carlos, según yo. Claro, bueno, yo creo que definitivamente siempre la música que compartes con más colegas, con gente que quieres, que admiras, las experiencias que tienes, como bien dices, pues, con Carlos he vivido, pues, cosas muy bonitas, ¿no? Desde, vives latinos, metropolitans, festivales, eh, sin embargo, yo creo que no solamente, evidentemente, tienes toda la razón, pues, claro que todo esto influye en el sonido, en las composiciones, en todo, en el incluso, obviamente, en las colaboraciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo, todo lo que he venido haciendo desde Timonequi, desde Tag, este, eh, pues, hoy es el producto, es lo que ha generado hoy en día, pues, lo que es Pehuenche, ¿no? Y este disco Vida Aventura, definitivamente las experiencias en, en, en específico con Carlos, pues, pues, han sido siempre muy lindas, eh, 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 nos juntamos, he seguido a colaborar, es, ahorita le acabo de grabar unas guitarras para una canción suya nueva, que quedan muy lindas, es decir, y, y, y no solo con Carlos, con, 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 con toda la gente con la que colaboro por acá, en México, en otros lugares, pues, siempre van nutriendo como este espíritu, esta búsqueda de nuevos sonidos, de nuevas identidades, ¿no? Por decirlo de algún modo. Incluso cómo las adaptas, ¿no? Y ahorita que estamos tocando el punto, porque también es como irnos al cuantas claras de, de, de los beta, que es más, mira, vaciado, acá traigo la playera de estos. Ah, mira. Este, hablando de esos chacos, este, pareciera que es más una adaptación tuya, eh, al tema, precisamente, de, de la versión original de ellos, que, pues, que una reversión que ellos a lo mejor te hayan propuesto, ¿no? Porque mantiene mucho de la esencia de tu sonido también en, en esa reversión. Sí, yo creo que tiene que ver, Fer, con que, pues, ese proyecto que tiene Beta de reversionar, eh, canciones suyas, pues, son en acústico. Entonces, creo que, entre comillas, todo lo acústico, eh, se adecua muy bien a, a mi estilo y a Pehuenche, ¿no? Tal vez por eso lo percibas así, pero sí, evidentemente fue una, una colaboración que quedó súper linda y bien contentos ahí con, con los chavos. Sí, que aparte te, 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 te diría algo, eh, sé que tú te la vives constantemente en, en esta parte que ahorita sin quererlo tocar como tal cual, lo decimos, ¿no? En la evolución musical, pero en esa evolución musical también tú has tenido un crecimiento vocal importantísimo. O sea, estaba checando, este, hace, eh, una hora, yo creo, antes de entrar contigo a, a, a esta reunión, este, los, los videos y, y a veces te pones a, a escuchar, ¿no? Siempre oímos, pero no escuchamos el trabajo vocal que tienes. Entonces, ¿cómo, cómo has adaptado también tu voz a los temas? ¿Cómo lo has llevado, sobrellevado de alguna manera también? Pasado y olvido, creo que tienes unos, unos alcances vocales increíbles, agudos, que también de repente vas para adentro. Entonces, tú también has tenido un crecimiento vocal importante y que has adecuado también, yo creo que, al mismo Pehuenche. Porque creo que también, algo que siempre va a pasar es, escuchaste a Moneca y sabes que eres tú, pero también en el cantar hay una diferencia entre uno y otro proyecto. Sí, no manches, Fer, sí, la verdad es que sí es muy, ahí van a escuchar de fondo la Ciudad de México. Este, la verdad es que sí es bien cierto y yo mismo también siempre me he sorprendido cómo ha cambiado mi voz con el, pues con los proyectos, con, con los años. Es curioso porque hay, digo, ya en confianza algunas amistades, colegas, hay a quienes les gusta más como cantaba antes, hay a quienes les gusta más como canto hoy. Yo en lo personal me siento, me siento muy bien, como, como muy bonito en este proceso de, de descubrimiento, de madurez, de, de, pues de mi voz, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, yo no, no soy el mismo de antes, definitivamente. Es muy interesante cómo, pues hoy en día vocalmente estoy experimentando otras cosas, ¿no? Y, y obviamente, pues me da, me da por pensar en hacia dónde voy, ¿no? A veces eso me engaja mucho. O incluso yo creo que esto que decimos al final, este, de, antes de entrar a la, a la reunión, este, con lo que vas a mostrarle a la gente, sin quererlas adelantar mucho, porque digo, los que te siguen ya lo vieron en redes, es un experimento con cuerdas, con un ensamble vocal importante de, de, de chicas, o sea, siempre estás buscando el, el darle vuelta, yo creo, la vuelta de tuerca al proyecto, ¿no? Claro, y es que, pues también, yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro, y lo vivimos, lo, lo experimentamos, el disco Vida Aventura, pues es un disco que tiene como muchas gamas, muchos, muchos tintes de muchos tipos, ¿no? Entonces, creo como, creo que son canciones que se prestan para, para reversionarlas o hacer muchas cosas con ellas, ¿sabes? Entonces, por ahí también ando ahí en pláticas con, con algunas personas que hacen música electrónica, ¿no? Justamente para experimentar cosas, ¿no? Pero, como bien dices, en este caso, pues hace unos días preparamos una sesión muy bonita ahí con, con, con un cuarteto de cuerdas, con, con, con trompetas, con, con, con coristas, justo por esto, ¿no? Como por querer lograr ahí, y de hecho, las cuerdas que van a estar para esta sesión, se preparó un arreglo, pues totalmente exclusivo, por decirlo de algún modo, para esta sesión, ¿no? Justamente lo que te digo, ¿no? Como que cada canción puede ser, pues son universos, ¿no? Que se pueden retomar, experimentar, digo, eso de la música en general, ¿no? No nomás con la mía. Sí, digo, al final es eso, ¿no? Saber cómo, cómo también la canción puede ir mutando y cómo van cambiando con el paso de los tiempos, incluso de la, de la sociedad, ¿no? Porque ya no es lo mismo el vendaval de hace cinco o seis años cuando salió, este, a lo, a lo que hoy estás tocando también de ese mismo vendaval, ¿no? O sea, porque también es evolucionado, y también hay que decirlo como es, este video, pues realmente es el primer material oficial, ¿no? El resto fueron sencillos, fue el EP, pero esto ya fue una apuesta mucho más grande, primero por ti, porque a lo mejor también te pudiste haber quedado en volver a lanzar un EP, pero la apostaste también en larga duración a trece canciones, y ahí ya, creo que va por el cuarto sencillo, quinto sencillo, fue el, el último video, este, este, Rafa, por ejemplo. Cinco sencillos. Cinco sencillos, o sea, ¿cuántos realmente hoy? Bueno, fuera de lanzamientos de ahí vienen los sencillos, los sencillos, este, te dan tanto el material, ¿no? Creo que por ahí Siddhartha que llega a sacar también como seis o siete sencillos, pero todavía estás estirando el material sin necesidad de que se rompa por el lado más frágil, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí, Fer, yo siempre me, es interesante, porque yo siempre como que me peleo conmigo mismo y con la disquera y con todo, porque, vamos, o sea, fue hace un año apenas que salió el disco, ¿no? Sí. Y, y digo, también es, está lindo, ¿no? Pero pues yo sé que ya tengo que trabajar, estoy trabajando en nueva música, hoy justamente mandé a la disquera el nuevo sencillo de este año. Ah. Sí, entonces, pero también al mismo tiempo es como conflictivo, ¿no? O sea, justamente estábamos hablando, apenas ahorita voy a ir por primera vez a presentar el Vida Aventura, ¿no? O sea, la música también hoy en día se consume, pues también muy rápido, nada, es muy interesante eso, ¿no? Pero de alguna manera, pues yo trato de, de asumirlo de la manera como más sana posible para mí mismo, como, como compositor, como, como ejecutante, ¿no? Así como, pues como parte de un proyecto, ¿no? Entonces, de una manera vamos corriendo y parando y corriendo y parando como tratando de, de también agarrar la ola, ¿no? De entender qué está pasando un poco. Y, y que aparte somos de una generación, no sé si te ha costado trabajo, pues también entender ahora el formato de, de venta musical, ¿no? Y venta en el, espérate, el algoritmo, este no es el mejor momento para que lances, cuando lo mejor tú ya lo tienes preparado desde hace como dos meses, cuando entonces era, lánzalo, ¿no? No, salte de gira y que la gente lo vaya conociendo con la marcha. Ahora espérate a que la gente conozca todos los sencillos para que ya vayas y lo presentes y el tiempo, o sea, nosotros estamos viejos, o sea, estamos viejos en el sentido de la vieja usanza, ¿no? Entonces, no sé qué tanto trabajo cueste, pero creo que también a veces desespero un poco, ¿no? Sí, mi fe. Dilo cómo es. Al final, no, lo digo así, lo digo así. Al final, más bien como que, pues justamente mi enfoque tal vez más bien es como a ver, como tratar de ver y hacer todas las cosas con, con ganas, con amor, con pasión, y de una u otra manera, yo creo que, digo, suena tal vez un poco higieno, no lo sé, pero siempre las cosas se acomodan para bien, ¿no? Entonces, sí, ahorita para mí yo me siento de repente como un poco, espérenme, o sea, el Vida Aventura todavía tiene vida, ¿sabes? Me gustaría sacar el disco después o empezar a sacar sencillos después. Vamos, también, pues la disquera y la gente, pues que sabe de esta onda, pues me está diciendo, Rafa, tenemos que sacar un nuevo sencillo para reactivar al Vida Aventura, ¿sabes? Y uno tiene que estar abierto, ¿no? Y trabajar con amor y con cariño a, a, con equipo, al equipo y a tu, a tu proyecto, ¿no? Entonces yo creo que, nada, todo bien. Sí, 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 digo, al final es acomodarse, ¿no? Digo, por ahí como dicen, a todos se acostumbra uno menos a no comer carne, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Oye, mi Rafa, pero bueno, retomemos, próxima semana, jueves en el Vida, que también no sé si ya te había tocado Vida, en algún momento con Sónica, este, les toqué Caruso ahí en el aniversario con los piraños y pudiste decir con Timonequi, pero Vida no te había tocado, creo que ni con Timonequi, ¿verdad? Con Timonequi ya hemos estado, sí, 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 y siempre quise volver y va a ser mi primera vez, mi primera vez en mucho tiempo con Pehuenche. Eres Quintito. Sí, y ahorita pues ya vamos con, con la fútbol, van a presentar este disco con, con, con Centaurus, además eso, ¿no? O sea, Centaurus para mí es una banda que desde Timonequi, desde Timonequi siempre me influenció un montón, ¿no? No sé si te acuerdas que decíamos que habría que armar un toquín entre Centaurus, Timonequi, este, este proyecto de los Sotomayor, este, pues sí, Sotomayor tal cual, este, por ahí sí decíamos, reunimos a los dorados y es una fiestota entre los cuatro a lo cabrón, no me acuerdo, creo que lo, creo que lo dije, una burra o una borrachera, no sé si con Cooper o con Pablo, güey, estaría súper loco eso. Claro, ¿no? Y además que pues eran proyectos pues muy contemporáneos, ¿no? Como que Timonequi, Centaurus y Sotomayor salimos como al mismo tiempo, la neta, en una bolita como, como de esto, ¿no? Como de esta música, qué cagado, ¿no? Sí. Pero nada, pues yo con los Centauros pues hasta el día de hoy tengo una relación muy chula, los quiero mucho, los admiro mucho, y nada, pues me, me, me invitaron a esta mini girita que están haciendo Puebla, Ciudad de México, y pues yo, claro, les dije, con mucho gusto, señores, vámonos. Bueno, ya, ya aprovechando, ya te traes a toda la pandilla, que es lo bueno, pero bueno, la invitación está para el jueves veintidós en el beat, ya pueden conseguir los, los boletitos, ¿no? De la noche, para que se arme, pues toda la fiesta, y digo, ya al final también, para los que no han tenido la oportunidad de escuchar las canciones, eh, de, de Pehuencha en vivo, y más de este material, bueno, pues que se acerquen también, porque, pues, este, tal vez que será como, nueve y media subiéndote a las diez, yo creo, ¿no? Sí. Sí, claro, ya sabes, tú ordena, cabrón, tú. Tú arme el, tú arme el sed, más si quieres que me abra Centaurus, está. ¿Qué pasó, Fer? No, espérate. No, es que me reí que se me salió un gallo ahí, cabrón, no me dijeron. ¿No escucharon? Qué bueno. No, es que justamente quiero revisar el flyer que dice, según yo, es, es que, ah, el de Puebla creo que es un poco más temprano, pero ahorita mismo les confirmo rapidísimamente, 8 de la noche. 8 de la noche, ok. 8 de la noche. Bueno, pues ya, mira, que lleguen temprano, que lo disfruten, y que pasen a saludar, ya compraron el. Está increíble, vénganse, vénganse, por favor, mi gente. Y bueno, tenemos que estar al pendiente de ti, ¿no, mi Rafa? Hay muchos planes, eso sí, falta aterrizarlos, pero bueno, ya oficialmente lo harás a ver, vean las redes. ¿Cómo te encuentran la gente y cómo te encontramos para estar al pendiente de todo lo que viene, amigo? Claro que sí, mi Fer. Bueno, pues me encuentran en todas las plataformas, redes sociales, como Pehuenche MX, y como bien dices, este, vamos a lanzar nueva música este año, un par de sencillos, y el próximo año, pues se viene, estamos, estamos ahí maquilando, si se viene un EP o un disco, pero de que se viene más música, se viene más música. Venga, venga, pues hermano, te mando un fuerte abrazo, sabes que se te quiere mucho, que esta es tu casa, y estamos al pendiente del trabajo, hermano, este, tenemos pendiente una visita para una grabación, este, luego les digo cuál es, porque si no la quemamos, pero, porque tengo que dejar como la puntita ahí de que sigo molestándolo, pero hermano, un abrazo, nos vemos el próximo jueves, ya echamos una chévere, ya platicamos, y echamos cotorrea. Órale, mi Fer, te mando un abrazote, y muchísimas, muchísimas gracias, saludos a toda la pandilla que nos está escuchando y viendo. Abrazote, carnal. Chao.